El siguiente punto relevante que sucedió a lo largo de la segunda temporada fue la incursión que hizo Relatos de Ultratumba al mundialmente conocido y el mejor sitio de videos que hay en internet que es YouTube Relatos de Ultratumba comenzó a subir los videos Relatos de Ultratumba comenzó una campaña de difusión a través de su material en YouTube y logró lo que nadie había conseguido lo que ningún programa de la televisión mexicana abierta y de paga había logrado ser socios de YouTube ¿Y qué privilegio nos da esto? El mayor es que podemos subir videos de más de 10 minutos para una mayor comodidad de ustedes Con esto nos evitamos el tener que estar cortando los capítulos y subirlos en partes lo pueden ver en una sola emisión En nuestro sitio de YouTube pueden ver más de 160 videos y videos de hasta 50 minutos de duración Y hoy por hoy tenemos 6 y medio millones de reproducciones de cualquiera de todos los videos que tenemos en Relatos de Ultratumba al día nos ven entre 35 mil y 40 mil veces en la sumatoria de todos nuestros videos Y es un orgullo para Relatos de Ultratumba ser el primer programa de la televisión mexicana abierta y de paga en conseguir ser socio de YouTube y orgullosamente sonorenses Así que los invitamos a que accesen a nuestro sitio y vean todas las investigaciones y todos los fragmentos de videos que por lo fuerte su contenido no fueron incluidos en televisión La dirección es www.youtube.com Diagonal Bungolio Más de 160 videos y más de 6 millones de visitas en la sumatoria de todos nuestros videos Y ya que estamos tocando el tema de los videos en YouTube quiero hacer una aclaración del video que ha causado más polémica y el que tiene un mayor número de visitas Más del millón y medio de visitas que tiene solamente este video Me refiero a la investigación de la mujer de blanco El único programa la única investigación donde yo les puedo asegurar que grabamos un video Y quiero dar salida a los comentarios más recurrentes que tiene la gente en el video Casi casi que son dudas pero muy repetitivas La principal nace en el fragmento donde se aparece la mujer de blanco donde podemos ver como una sombra comienza a bajar del cerro comienza a tomar forma de un brazo se agarra del carro y se aleja ¿Por qué se pone borrosa? Foco No, no, no se acerca y se va Y viene esta escena que se ha convertido en las más emblemáticas de Relatos de Ultratumba donde José tiene un encuentro muy de sarcas con esta entidad pero ¿qué es lo que la gente siempre alega? Vamos a usar esta palabra o debate el por qué cuando está la cámara afocando afuera se ve oscuro y borroso pasa el fantasma y ya cuando la cámara está dentro del carro ya se ve claramente nítidamente este hecho ha ocasionado que la gente dude de la veracidad del video pero la explicación es muy sencilla las cámaras las cámaras las cámaras de video que cuentan con el sistema de visión nocturna esta es activada al momento de prenderse un LED infrarrojo que podemos ver al frente de la cámara ese pequeño LED infrarrojo es el que proporciona la luz que va a iluminar al modo de visión nocturna ahora imagínense si tenemos un pequeño LED y estamos grabando afuera del vehículo hacia el cerro donde es terreno abierto ustedes piensan que un solo LED va a ser suficiente para usar nítidamente todo el terreno exterior no lo que fue necesario fue por medio de un sistema de adición en este caso Final Cut de una Mac Pro se subió el brillo y el contraste y es por eso que se ve la imagen un poco borrosa y con el efecto de nieve al momento de que yo le quito la cámara a José y la pongo adentro del carro el espacio que la cámara tiene que iluminar es muy reducido es la cabina del automóvil un espacio de unos 2 metros por 2 y medio como es un espacio mucho más reducido el único LED que tiene la cámara fue suficiente para que la imagen fuera más clara y más nítida y por eso no fue necesario subir el brillo y el contraste este hecho es el que hace la diferencia de por qué se ve antes del fantasma durante el fantasma de una manera y al interior del carro más nítido si lo pensamos de esta manera ya resulta más lógico y ya le otorgamos por lo menos un poco más de credibilidad a este video no es lo mismo estar aluzando con una lámpara afuera y querer que todo el patio de tu casa se alumbre a únicamente estar aluzando un cuarto de tu casa donde va a haber más luz ese principio también se aplica en el video de la mujer de blanco que también está disponible para todos ustedes en nuestro sitio de youtube vamos a ir a otra pequeña pausa nos encontramos en esta presentación especial en el preámbulo de la tercera temporada de relatos de ultratumba de la tercera temporada de la tercera temporada